No soy la bella de corazón, no seas estúpido, de todo yo a mi querida, como a ti. Que es la de hijos de una vida, que es la de aquel, que es la que te conozca. Vallas, flores, versos y botones, adoran, donde vas a atorrecer. Nunca me descontré en los dos cielos, la bandada de herida, reina de corazones. No soy la bella de corazón, no soy la bella de corazón, no soy la bella de corazón. El sueño de todos, con piedad de nadie, reina de corazón. No soy la bella de corazón, no soy la bella de corazón. No soy la bella de corazón, no soy la bella de corazón, no soy la bella de corazón. En sincero, con piedad de nadie, reina de corazón. No soy la bella de corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!